La luz de la duda y la rincón Y en que se cantó Lo pasado no importa Que todo nuestro orgullo es lo peor Pero vemos la pasión Pues la vida es muy corta Que tenemos el calor y el corazón Y encontré la flor que tú me dices Y va desde el amor que no existe Y pongo a la piel de amor Va queriendo otra vez Y ahí encontré la flor que tú me dices Levántense y goce que la vida es muy corta Adéguense por ti que no te vas a importar Hoy también sin temor Lo que enseña la vida, señor No te busques otra herida Con el mismo error hoy también Levántense y goce que la vida es muy corta Adéguense por ti que no te vas a importar Y le echa a todas las velas Y busquen a mi hermana Con cariño, la moría, con la buena hermana Que el fuego es muy corta